No hay nadie en mi vida antes no es Porque tú, para mí, eres mi alma, mi amor y mi ser Mientras haya música en el alma Que haya sentimos en esta alegría Mientras pueda respirar el ar En el aire, en la marea Vida, vida, vida Mientras tú, rasando por mis hielas Mientras mi cerebro, en la vida Mientras pueda respirar el aire Te amaré, mira, mira Tu verás, que será Lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú, para mí, eres mi alma, mi amor y mi ser Gracias a los novios, especialmente para ellos, gracias, muy amables Qué bonita canción, ¿eh? Ándale, pues, seguimos adelante, todavía no nos vamos a quedar un rato aquí ¿Quién chifla? A ver, compadre, manifiestate, ¿cuál quieres? Seguimos dedicando en la lista que tenemos ahí para los novios, ya son muy amables A ver, eh, paramos, sácame Ay, no me la di un momento Con mucho gusto Ahí tenemos en la lista, ¿qué pasó? Saludos, don Vicente Delgado Bueno, amigo, hemos venido a trabajar con a los gallos Bueno, tenemos una petición del novio Vamos a, al placer, una gente que está pidiendo dos cancioncitas Y las que siguen, vamos a cantarlas por allá En, de aquel ladito, allá por las mesas que están por allá Que no alcanzan a ver ¿Verdad? Así que Ahorita Ya la cantamos, ya la cantamos Ahorita Ahorita la cantamos otra vez Entonces, por lo pronto ¿Cuál dijimos? Las cuatro copas y dice Eso no, porque me voy para la casa ¿Me invitas una copa o te la invito? Tenemos que brindar por nuestras cosas No vamos a llegar en corrateando No más, no tomaremos cuatro copas No tienes que decir por qué te puse Yo tengo que saber que fue un desastre Si ves que por mi amor te consumiste No tienes que contar porque me odiaste Quisiera de tener en ti la vida Quisiera de vivir en el pasado Poder hacer el dueño de mis ojos Y darme entre tu amor aprisionado ¿Quién sabe cuántos años han pasado? La vida no dejó las armas rotas Y estamos recordando nuestra historia No más, mientras tomamos cuatro copas Quisiera de tener en ti la vida Quisiera de vivir en aquel pasado Volver a ser el dueño de mis ojos Y darme entre tu amor aprisionado ¿Quién sabe cuántos años han pasado? ¿Quién sabe cuántos años han pasado? La vida no dejó las armas rotas Estamos recordando nuestra historia No más, mientras tomamos cuatro copas Chihuahua, Chihuahua Mis amigos del Grupo Cuatro Norte Aquí presentes el día de hoy Bueno, es que algunos de aquí de Zacatecas Un saludo a mi compadre Cando por acá Me encantaba Saludos mundiales Esto que dice Vaya Que se vaya Que te vas a unir Si tú no eres pesado Vaya Que vaya Que se vaya Que un dia no me quiero ver Es daño Es daño ¿Qué me hizo? ¡Qué amo Um Que sea Que sea Que sea Que sea Que sea Corregión El Que me diga este hogar Que tanto soy amor Y me juro como Realidad de mi amor Que más gracias me das Que más gracias me das Que bueno que el día de hoy a los novios les hizo buen día Dios está con ustedes, fíjense En realidad es que sí, Diosito está con ustedes Hubieran visto el 3 de enero que estuve en Cañitas El 4 en las arcas de Donango Y bárbaro, vamos a lo deseo madrita Y aún así, el hambre es canija A ver, tenemos una pincelte, papera Saludos para el señor Saúl Aguilar y su esposa Ellos escuchan ¿Dónde? ¿Qué estado? Colorado Colorado ¿Dónde? Colorado Oh yeah In the United States of America Oh, oh, espérame Te llegaste en inglés Guau Guau ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Se llama y dice Siempre hace frío ¿Cómo se dice? Tú está tomando la barba Tú, tú. ¡Sacaltecas! A ver, un traguito Y este corazón que aún te adora Ya está muriendo, más de constante Como si muere la cruz de mi vida Ya no puedo más, tú me haces falta Vuelve conmigo, alma de mi alma, vida mía ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Mátame el cielo, trángame tierra Quiero de Cristo, mi nombre es tu hermana Ya podrás tener El mundo entero Y entre tus manos toda la dicha De otro cariño mejor que el mío Pero ya verás Que todo acaba Y al verte sola Como hoy me siento Siempre hace frío Ahora sí, vamos a cantar los dos Irse, irse ¿En dónde estás? ¿En dónde estás? Mátame el cielo, trángame tierra Llévale en Cristo Si no vuelve más Mátame el cielo, trángame tierra ¡Gracias por los aplausos! ¡Sáquese la mano de la bolsa! ¡Aplausos! ¡Un aplaudido con mi viejo chulo! ¡Oh! ¡Sáquese el sorrillo de la bolsa! ¡Hijo de mi cabrudo! ¡Vamos a cantar! ¡Nedicando para la gente bonita que está queriendo con mucho gusto! ¡Mira, mira, mira! ¡Sáquese el sorrillo de la bolsa! Jesús Arellano Su esposa Camelia ¡Amelia! ¡Amería! 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 Están Están aquí pero lo digan en Tijuana ¡Ay, señor! ¡Esto qué dice! ¡Un corridazo! ¡Están pidiendo! ¡Le gusta este corridazo! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! ¡Esto me siento! ¡Isto es esecıo! de bien. Mandaron a la serma y mandó un primo y mandó también. No me pertenece a mí, con la nacer de la tarde. Moró la tarde, no perece, me atamó a la noche a un mar. ¡Echale, compadre! ¡Brona, morazo vieja, eh! ¡Echale! Carreras tan detracionadas, esas carreras de enfermo. Perrieron, vira y caballos y caballeros, un solerón. ¡Ay, se levanta su pecado! ¡Brona, morazo vieja, eh! ¡Brona, morazo vieja, eh! Arrasones. Yo también muero en la raya, no soy clara, borrelones. Diciéndome especialidad Tuvimos sus razones Tú también eres Vaya no sé qué haber Pobre monedas Y si no te lo eres Me dijo Venga yo ya por la paz Pues así no comprendí Y si no te lo eres 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 Corredor de tu me conventas, preparo en el hotel, te pretengo La ilusión que me he hecho guardando, no me olvides sin que nada nunca Con permiso Hasta aquí, Fernández, gracias Vamos a dedicar una ocasión, vamos a dedicarles un pilosito al recién casado Para Don Polo Arellano y para su esposa Oliva Son sus abuelos, mira María me ha dado mi vida, que vida tan bonita Bueno mis amigos, te lo están pidiendo, vamos a mirarles, fíjense nada más, dos cancioncitas La canción por la cual me dicen el goloso, pero no es cierto, a mí no me gustan las dos A mí me gustan las tres A ver, levanten la mano a los pelados que les gusta tener las dos viejas No volteé, compadre, dame Usted abrácele a la novia, mi amigo, usted abrácele a la novia Usted no sirve ya, no, no No salga con las chusmas, con las chusmas, no Y las mujeres que les gusta tener las tres Órale Vámonos Cuando yo tenía mi novia, era lo que me gustó La quería yo canto tanto, porque ella su amor me dio Cuando paso por su casa, con ella lloró Vamos a cantarla todos, somos ayudados Vámonos ¿Se casaron hijas? Dice Ya no llores, ya no llores volveré Pero con yo se atragó, venidé ya me enamoré Así piensa uno de joven, que el amor es agradé Sin saber que con el tiempo no podrá ni con nadie Oiga, pa' que se vaya dando cuenta, ¿eh? Cuando ella se dio cuenta, con el medio de su razón Vivo sangrando seguidas y a mi herido me dejó Vamos a cantar a todos, hombre, que sea bonito Yo no sé si era un pecado, nadie se los quería Oiga, pa' que se vaya, dice Yo no sé si era un pecado, nadie se los quería Yo no voy a volver, que era con la sienta joven y de ella me enamoré Así pensaba, no lejos ni queríamos desayunar Sin saber que con el tiempo no podrá ni con nadie Oiga, pa' que se vaya dando cuenta, ¿eh? No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber algo No te vas No sé No te quise que la noche No te quise que la noche Aquella que no tiene que dar Si yo no te quise que la noche No te quise que la noche No te quise que la noche ...no quiero decir y a ver como dice, dice, dice que se haga más fuerte en este lado que se dice tan tranquilo caminar serenamente que se lo milame y como canté eso es Música Música Si yo hubiera dicho nada por allá, mi tristeza será tanto feliz. Si yo hubiera dicho nada por allá, mi propio corazón se iba a reír. ¡Y ese vino no se oye! y y y y y y y y y Si yo te hubiera dicho no se vayan cabrones Si yo te hubiera dicho no se vayan cabrones Mi propio corazón se iba a reír Gracias, con permiso Gracias, con bendiga, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias